Hoy día seis precios, solo buenos, presenta el resumen del segundo tiempo. Un buen rendimiento, pero no el gol que necesitaba. Y esta es una de las más claras, no cabe duda. Sí, definitivamente. Me parece que el juego a Ario Belén fue el que le sacó un poco más de provecho, ¿verdad? Sí. Cuando llegó Mora y Santana, pues aprovecharon quizá la corpulencia que ellos poseen, corpulencia física. Sí, la Jolense tuvo algunos arribos, pero no pudo generar ese volumen de fútbol que acostumbra la Jolense en su medio campo. Hoy, con la estructura que le presentó el equipo de Belén, lo obligó a esto, a jugar mucho largo. Algunas oportunidades, como esta, ¿verdad? Que se quedaba en el buen recorte de Aníbal Arrieta. Los centrales de Belén hicieron buena labor. Y aquí la última jugada, ¿verdad? La última que pudo haber sido la del empate. Ya en el cierre del partido, desesperadamente el equipo Manudo, sacando la pelota ahí de su zona defensiva. El balón a la media vuelta y en donde pega, si hay una falta, es de Guzmán y no hay ningún jugador de la Liga Deportiva de la Jolense. Sí, la verdad es que, bueno, fue la más clara del partido y después aquí ya la conclusión del juego. Bueno, victoria de la Liga 1 por 0 ahí para sumar tres puntos más en la tabla de posiciones. ¡Gracias!